pero ya ven que dice que vamos bien y que no magnifiquen y que no sean alarmistas ya son los medios los que magnifican la violencia pero no vamos muy bien ustedes tranquilos lo que pasó el día de ayer en tabasco la noche de ayer y madrugada de hoy es un caso puntual esto no ocurre en todo el país 10 muertos no pasa nada para que alarme tiene que ser de 20 para arriba nada más fueron 10 más o menos así dice el anélido de la presidencia cuando se trata de estos temas y tabasco se está convirtiendo en un lugar de pues de frecuentes balaceras antes no ocurría nada en tabasco apenas llega la organización delictiva de la secta y empiezan las balaceras y los enfrentamientos y los secuestros y los asesinatos el día de ayer hubo por lo menos 10 muertos en diferentes eventos y en diferentes balaceras el primero de estos sucesos se dio en el municipio en la ranchería de chivero del municipio de paraíso en tabasco en este lugar después de una balacera murieron tres personas y dos más resultaron heridas luego un grupo de hombres armados ejecutó a una persona que estaba en una taquería en la villa de colutilla del municipio de comalcalco ya por la madrugada del domingo se registró un enfrentamiento a balazos en la ranchería dos montes en villahermosa esto por un operativo de la guardia militar y dejó como saldo tres delincuentes muertos en la misma madrugada del domingo otro operativo detonó un nuevo enfrentamiento en el fraccionamiento las mercedes del municipio de centro y de igual manera durante la madrugada de hoy una mujer y su hijo fueron ejecutados a balazos en la ranchería de anaclato canábal en villahermosa además la misma madrugada de hoy fue encontrado el cuerpo de un abogado cerca del libramiento de nacajuca según los reportes policíacos se trataría de una víctima de secuestro que al no pagar la familia lo que exigían por él pues lo mataron y lo dejaron ahí tirado todo esto la noche de ayer varios municipios varias rancherías desde villahermosa paraíso comalcalco centro y pues nada dice lópez que vamos bien que vamos muy bien les dejo algunos vídeos de lo que estuvieron compartiendo el día de ayer en redes sociales las personas aterradas en tabasco por lo que está pasando ya pasó al ejército Agáchense coño Agáchense a la pica ¡Patrícia! ¡Patrícia! ¡HGZ! ¡Aquí era ellos! ¡Canada wey. ¡ Antonio, nada wey! ¡Se yo! ¡No sabe ¡Yo! Mas cánde ty. ... No, 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 no. No, 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 no.